¡Hola Familia Spanglish! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais para todos ustedes que no me conocen. Yo soy Anais y les invito a que se suscriban para que formen parte de la Familia Spanglish y así la Familia Spanglish siga creciendo con la gracia de Dios. Y todos ustedes que siempre están conmigo cada uno de mis videos, muchas gracias por estar aquí un día más. Familia Spanglish, estoy grabando este video desde mi carro porque si no lo grabo ahorita, nunca lo voy a grabar porque nunca voy a tener tiempo de sentarme y grabarles un video o nunca voy a tener el tiempo de estar sola para grabarles a ustedes este video. Este video va a ser súper cortito, nomás quiero como desahogarme un poco de algo que he estado pensando y he estado muy agradecida y quiero compartirlo con ustedes porque si no, como les digo, si no lo hago ahorita aquí en mi carro afuera de la Walmart, acabo de salir de la Walmart, nunca lo voy a hacer la Familia Spanglish. Y ahorita estoy sola porque Matías se quedó con mis papás, el día de ayer se quedó con mis papás, entonces es como que tengo el tiempo de platicar con ustedes sin estar interrumpida por Matías o que él esté en la tableta y se oiga la tableta y todo eso. Pero el día de hoy quería venir a hablar con ustedes. Al comienzo se va a oír bien chistoso esto, lo que voy a, lo que me voy a desahogar con ustedes, pero Feminis Spanglish. Se oye chistoso, pero empecé a ver una novela que están pasando, no sé si es en Telemundo o Univision y es una novela turca. Yo no soy de ver novelas, yo creo que la última novela que yo vi se llamaba Amor de Pasión, a Pasión, algo así. Fue hace muchos, muchos tiempo que yo vi una novela, yo casi nunca te veo novelas, yo casi no veo televisión, veo muchos como videos en YouTube y cosas así, pero yo de ver televisión, no. Yo creo que la última serie que yo vi fue la de, esta la española de Money Heist, esa yo creo que fue la última, pero ya me estoy saliendo de la onda. Ok, estoy viendo una novela turca que están pasando, pero yo la veo cuando yo tengo tiempo y la novela se llama Mujer. No sé si ustedes la están viendo, si la están viendo, díganme qué piensan de esa novela. Voy en el capítulo 6, Familia Spanglish y ya he llorado dos veces en dos capítulos de esa novela, porque yo me puedo relacionar mucho con esta novela, porque esta novela es de una mujer que perdió a su esposo y quedó mamá soltera con dos niños, que no tiene cómo sacar a los niños adelante, que hace todo lo que ella puede para poder sacar a los niños adelante. No les puede, perdón, no les puede dar lujos, no le puede comprar lo que ellos quieran, pero le da lo necesario para que puedan sobrevivir. Le cuesta mucho poner comida en la mesa. Es una novela muy, muy, muy como de cosas que mujeres, así como en mi caso, pasaron o pasaron por ello. Entonces yo en esos capítulos que me puse a llorar, me puse a pensar y le empecé a agradecer a la barba. Yo así le digo a la barba o a Reggie, le empecé a agradecer porque no importa todo lo que pasamos, todo lo que pasó, todo lo que él me hizo, todo, 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 todo que nos pasó a nosotros, yo le agradezco mucho, 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 mucho a la barba porque si no fuera por la aseguranza de vida que él me dejó a mí, yo no sé dónde estuviera yo, yo sé que yo no tuviera mi casa, yo sé que yo no tuviera este carro, yo sé que yo no hubiera podido sacar a mis hijos adelante porque ustedes saben que yo era ama de casa, no trabajaba, yo dependía 100% en la barba, él era el que nos compraba lo que necesitábamos, él era el que compraba comida, él era el que nos sacaba, él que nos compraba ropa, él era el proveedor de la familia y yo nomás era la ama de casa, cuidaba a mis hijas y hacía todo lo que tenía que hacer en la casa. Entonces yo me puse a pensar y le empecé, le empecé a agradecer a la barba y le empecé a decir muchas, muchas gracias por haber dejarme, por haber dejarme ese dinero, porque si él no me hubiera dejado ese dinero Family Spanglish yo no sé dónde yo estuviera, la verdad yo no sé dónde yo estuviera porque hasta este punto de mi vida, ya con mis hijos como están, ya cuatro años desde que él falleció, yo todavía todavía, todavía me cuesta, es muy difícil para mí poder trabajar porque yo no tengo el apoyo a donde es como la ayuda de, yo te recojo a los niños, tú vete a trabajar en la mañana, yo los recojo, yo los llevo, no, yo no tengo, o yo te los cuido, no, yo no tengo ese apoyo en esa manera, yo siempre que aplico en un trabajo, siempre me ponen como que peros porque los horarios que yo estoy disponible es como ya en la tarde y no es lo que están buscando, entonces hasta este punto a mí se me ha hecho muy difícil, sí, no les voy a mentir, yo todos los meses quedo sin dinero porque yo tengo muchos, tengo viles, tengo mis hijos que siempre me están pidiendo cosas como ahorita Tatiana me mandaron un mensaje el día de ayer que tengo que hacerle cita para ya sus fotos de graduación para el año que viene y ahorita yo no tengo para poder comprarle esas fotos, para ordenarle las fotos, entonces yo desde que estaba viendo, desde que veo esa novela, le doy las gracias a la barba por haber pensado en nosotros en esa manera que si él faltaba íbamos a estar bien por un tiempo y gracias, yo siempre le doy las gracias a él porque gracias a él yo pude comprar mi casa, gracias a él yo pude comprar este carro porque yo quedé sin carro desde que él tuvo su accidente, yo quedé sin carro, me pude mover, estuve bien, estuve bien tres años, entonces yo siempre le doy las gracias a él porque aunque él faltaba, yo estaba bien para poder cuidar a mis hijos, entonces sí, les digo, a mí hasta este punto me cuesta, yo la voy raspando mes por mes, familias vengan, no vayan a pensar que yo aquí en YouTube hago mucho dinero, no, yo no sé cómo los YouTubers aquí hacen mucho dinero, yo a veces un mes pongo muchos videos y yo no hago tanto dinero, les voy a hacer real, este mes de mayo yo nomás hice 400 y algo en YouTube, entonces es algo que yo me identifico mucho con el personaje de esa novela porque es muy difícil y ella nomás está sacando adelante dos niños y yo estoy sacando adelante cinco niños, yo sé que muchos de ustedes me dicen, no, pero es que ahora estás con José, él te tiene que ayudar, muchos de ustedes lo ven así pero yo no lo veo así porque yo no le doy la responsabilidad a nadie de mis hijos, mis hijos son mis hijos y yo los voy a sacar adelante como yo pueda, como la fiesta que yo le acabo de hacer a Matías, yo creo que ya ese video ya salió antes de este, esa fiesta que yo le hice a Matías la hice yo sola, yo sola le compré todo a Matías, yo sola puse toda la comida, yo sola hice todo para celebrarle su cumpleaños a Matías, salió de mi bolsillo, de lo poquito que yo tenía, yo lo hice, pero yo no le pido a nadie, yo hago lo que yo pueda yo sola y yo les digo a mis hijas, yo no les puedo dar todos los lujos de la vida, yo solo les puedo dar lo que yo pueda y es muy difícil familia Spanglish, es muy difícil porque ellos piden, 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 yo sé que muchos de ustedes aquí son mamás, aunque ellas no pidan la vida, más sé que uno tiene que gastar en ellos como en zapatos, en ropa, en productos de cabello, en maquillaje porque ya mis hijas, dos de ellas se maquillan, entonces yo me identifico mucho con esa muchacha de esa novela, no quiero llorar porque estoy en el estacionamiento de Walmart y uno ven así esa loca que tiene, pero sí, yo me identifico mucho con ella, como ella quiere trabajar de noche, pero no tiene a quien cuidarle a los niños y los niños no los puede dejar solos, entonces es mucho porque es mucho, es mucho, es mucho estrés, no duerme ella, pero yo quería hacer este video porque yo le doy gracias, muchas gracias a la barba por poder estar yo relajada y tener lo que tengo ahorita, de poder decir yo tengo mi casa, yo tengo mi carro, pude comprar muchas cosas para mi casa por la ayuda de la barba, por la ayuda de la barba, yo pude estar bien por un buen tiempo, entonces sí, quería hacer ese video por eso, para darle las gracias a la barba, aunque ya él no esté aquí, como les digo, todo lo que pasó, todos los problemas y todo eso, yo siempre, siempre voy a estar agradecida con él, no matter what, siempre voy a estar agradecida con él. Entonces sí, familia Spanish, quería venir a desahogarme, este, así rapidito y hablar con ustedes, porque si no lo hacía, como les digo, si no lo hacía ahorita, no lo iba a hacer, era algo que ya tenía desde la semana pasada que quería prender la cámara y hacerles un video y nomás desahogarme y hablarles y decirles que estoy muy agradecida con él, porque pensó en nosotros, pensó en nosotros y él faltaría que estuviéramos bien un tiempo y si estuvimos, si estuvimos bien un tiempo y gracias a él estoy donde estoy, gracias a él tengo lo que tengo y sí, como siempre les digo, familia Spanish, cuídense, que Diosito me los bendiga, me los guarde, me los cuide, a donde quiera que estén, a donde quiera que vayan y nos vemos aquí en el próximo video. Muchas bendiciones y bye!